...es un símbolo, es como un preámbulo donde ella deja de ser una niña para reintegrarse a nuestra gran sociedad como una gran señalita. Es el protocolo que llevamos todos los mexicanos, los latinos, para todas nuestras hermosas niñas. No se pongan nerviosos, mijo. Tranquilo, relájese. La que está nerviosa es la niña. Dice, no puede mi papá. Sí puede, cómo no. ¿Ya? ¡Aplausos fuertes para su señor padre de la quinceañera! ¡Aplausos! ¡David! ¿Qué sigue? Bueno, sigue un balz. Primero con su señor padre, luego con su mamá. Ah, nomás con el papá, ok. Bueno.